Estoy muy emocionada, hoy saldré a pasear en bici con mis amigos, les mandaré un mensaje para salir ya No lo puedo creer, me llegó un mensaje de Ana, sí, hoy saldremos a pasear en las bicicletas, iré preparando todo Claro, ya hay que vernos ahorita para aprovechar el día Lo que ellos no saben es que los llevaré a un lugar prohibido Vamos, iré por mi bici Demonios, no me bañe, pero no me importa, pasearé en la bicicleta, así me volvería a ensuciar Apenas aprendí a andar en bici, ustedes ya saben andar en bici, tienes 5 segundos para comentar si sabes andar en bici o no Cuidado Tito, casi nos chocas Perdón, perdón es que casi no sé andar en la bici Bueno a ver, ahora sí vamos con nuestros amiguitos para que no se nos haga tarde Ahora sí, haré que mi plan funcione Listo, ya estamos todos, entonces ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿A dónde vamos a ir a pasear? ¿Vamos al parque? Si me parece una gran idea Sería buena idea ir a comprar un helado No, no, no tengo una mejor idea, haremos una carrera de aquí a la casa abandonada y el que llegue primero ganará un premio Bueno, no suena tan mal, igual yo quiero ganar, yo sé que soy muy rápido Pero no es justo, yo apenas aprendí a andar en bici Ya déjense de tonterías y hagámoslo, empecemos la carrera Hey no, esperen, esperen, no me distraje, vamos, 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 no quiero ser el último, estaba viendo como volaba un pajarito Amiguito y amiguita, tienes 5 segundos para escribir quién fue el ganador y el que llegó primero Si Ana, Miri, si Tito, si Alex o yo ¿Pero qué? Ay, estoy súper cansado ¿Y cómo Tito llegó primero si... se supone que él casi no sabe manejar la bici? Tal vez no sea el mejor en la bici, pero si me sé a tajos Pero bueno, ¿cuál es el premio que gane? Te ganaste un helado, pero primero tendremos que hacer otra cosa ¿Qué cosa tendremos que hacer? Tendremos que entrar a la casa abandonada Pero eso me da mucho miedo Ay, a mí también me da algo de miedo, pero ya debo de demostrar que soy muy valiente Pues igual hay que entrar, pero igual estemos todos juntos para que no nos pase nada Igual yo creo que vamos a estar todos bien Así sea, Blaser, dejemos las bicis y entremos juntos, hay un pasadizo secreto Bueno, igual yo no creo que pase nada, es una casa abandonada Bueno, ¿quién es el valiente que se anima a ir primero? La verdad, yo no, me da mucho miedo, aparte, ¿y si me sale una araña? ¿Pero qué fue eso? Se fue la luz Tranquilos, no pasará nada, seguro la luz se fue porque hubo un corto Ay, igual, ¿qué haré? ¿qué haré? Ay, yo creo que nadie se va a animar, pero... Está bien, yo iré, igual les avisaré cualquier cosa si está todo bien Eso es ser, esa es la actitud Bueno, entonces voy a bajar Vamos a ver, esto está... Ay, 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 casi me caigo, casi me caigo Ay, me puedo agarrar de la escalera Ok, pues hay luz aquí abajo, aquí hay una gotera Y hay una... Ay, 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 ay No, no, debo demostrar que no tengo miedo Debo demostrar que no tengo nada de miedo Miren, ¿vió algo ahí arriba? ¿Qué es eso? Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo No, 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 ¿qué? ¿Ya no está? Igual y solo estaba, solo estaba teniendo igual y una pesadilla A ver, creo que me está dando miedo y por eso estoy imaginando cosas Ser, ¿podemos pasar? Ah, sí, 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 ya, ya pueden bajar Igual y hasta hay lámparas, está curioso Yo creo que hay gente que viene a explorar aquí Igual y ya estamos todos aquí abajo Hay que tomar todos una linterna porque en ocasiones se va la luz Bueno, ¿y entonces ahora qué haremos? Hay que explorar la cueva, todos vamos separados Si pasa algo gritan y nos volveremos a reunir aquí Ah, ok, está bien, hagámoslo entonces Pero porque vamos solos, eso es muy peligroso Siempre en las películas de terror muere el tonto y ese soy yo Tranquilo, listo, sí es verdad que en las películas acaban primero con el tonto Pero tú eres súper tonto Ah, es verdad, tienes razón, entonces no me pasará nada Empecemos con la exploración Bueno, yo me iré por acá Yo solo espero que no haya arañas Bueno, estamos solos en esto Igual yo tomaré este camino para ver qué me encuentro Está muy grande, es como si fuera un laberinto Es como si fueran los backrooms, no sé, está muy raro Aparte hay retreros muy sospechosos que no logro entender ¿Ustedes logran entender esto? Pero bueno, a ver si encontramos pistas o qué hay por aquí Ay, no, yo mejor me salí porque vi una araña Mejor los espero aquí afuera Demonios, para acá ya no hay camino En esta parte huele súper feo A ver, ¿qué es esta parte? No lo puedo creer, esto se ve muy, muy, muy de miedo Aquí hay lápidas ¿A qué habría personas? ¿O qué habría? Ay, esto está súper terrorífico Igual le voy a irme a otra parte Y voy a evitar esta zona ¡Ay, una araña! Ay, no, no, no Lo bueno es que no me hagan miedo las arañas Pero esa me agarró desprevenido Vámonos de aquí ¿Pero qué será este lugar? No puede ser Creo que aquí murió una niña ¿Qué, qué, qué fue eso que se escuchó? Ay, igual ahí tengo que ir rápido Alguien va a necesitar de nuestra ayuda A ver, se supone que tenemos que estar todos afuera cuando escuchemos un grito Ahí están todos, ahí están todos Amigos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice Ana que vio un fantasma Les juro que no estoy mintiendo Es la verdad Ya no digas mentiras Solo di que lo inventaste para que nos fuéramos de ahí De verdad, sí vi un fantasma Bueno, ya no importa Vayamos por la nieve que me debes, Alex Pues ya vámonos No le hagamos caso a esta niña loca Ana, Ana, Ana Tranquila, no llores Lamento mucho lo que te pasó Me imagino que sí te ha de verdad un montón de miedo No es eso, Ser Es que ellos no me creen Pues la verdad es tan mal Nuestros amigos Esos no son amigos verdaderos Y yo sí confío en ti, Ana Yo sí creo que existen los fantasmas De verdad, Ser Sí, de verdad, Ana Igual íbamos a la heladería a comer unas ricas nieves Sí, vamos Bueno, ahora sí Qué bueno que ya dejamos este lugar Porque había cosas que daban un montón de miedo Y yo sí creo que existen fantasmas No sé ustedes ¿Ustedes qué opinan? Amigos, necesito su ayuda para que me digan qué lado escoger Si chicle o pistache Rápido, tienen cinco segundos para comentar Escogieron muy bien El chicle es el mejor Vamos ¿Y por qué no le compraste un helado a tu amigo fantasma, Ana? Ya deja de tratarme así, Alex Yo no te estoy diciendo nada Ya déjala en paz, Alex Ella ya no te está diciendo nada Uy, perdón Ya salió su mejor amigo a defenderla ¡Vamos a jugar con ustedes! ¿Ahora a quién le toca contar para que los demás nos escondamos? ¿A quién le va? A mí me toca Rápido vayan a esconderse Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer Ya se escondieron varios por aquí No, ahí están Me han ganado el escondite A ver, creo que me puedo esconder acá Detrás de esta pared Detrás de esta pared Vamos, vamos, vamos Ojalá ahí no me encuentren ¿Listos o no? Allá voy Jamás me va a encontrar Yo creo que sí ¿Pero qué fue eso que se escuchó? ¿Qué habrá pasado? Creo que fue Ana Ay, no, espero que no haya sido ningún accidente ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es que volví a ver al fantasma El fantasma está ahí En ese hueco vayan a ver Ya me tienes harto, Sofía Eres una mensa y loca Ya vámonos a dormir mejor, amigos No convivamos con esa perdedora Sí, la verdad ya estoy harto de sus bromas Yo creía que era estúpido Pero ella es mil veces más No puedo creer que me hagas esto, amiga Jerry Moa no le haría esto a sus amigas Buenas noches, amigos Y buenas noches, loca Ana, igual y vamos a descansar Igual y después ellos se van a dar cuenta De que tal vez sí existe Vas a ver que sí Yo sigo confiando en ti Vamos a descansar Tomemos nuestras bicicletas Y vámonos Está bien, Ser Vámonos Buenas noches, Ser Y gracias por confiar en mí Por nada, Ana Igual y si pasa cualquier cosa No dudes en llamarme O mandarme un mensaje Y vendré luego, luego Para poder apoyarte Y acabar con ese fantasma Muchas gracias, Ser Eres el mejor Bueno, ahora sí vayamos a descansar Yo creo que voy a dejar la bici aquí La dejaré aquí Y vámonos a dormir ahora sí Que si no después No voy a poder despertarme O me va a doler la cabeza No puede ser Tal vez estaba muy cansada Y por eso vi a ese fantasma Seguro fue creado por mi imaginación Pero bueno, me gusta mucho mi pijama Pues la verdad No te queda tan bien esa pijama No puedo creerlo Seguramente ese grito Es de la loca de Ana Ya vio otro fantasma Está totalmente chiflada Pero bueno Yo seguiré jugando mi Necraft No mi casita Ser Por favor ven a mi casa Por favor no me hagas nada Ay, pero qué pasó No lo puedo creer Ana necesita mi ayuda Necesita mi ayuda Tengo que ir a su casa Ay, pero tengo esta pijama Tengo esta pijama de Pokémon Me va a ver Y se va a reír Tal vez de mí Ay, no importa No importa Es más urgente Ya necesita de mi ayuda Vamos, vamos, vamos Uy, qué habrá pasado Qué habrá pasado Oye, tranquila Soy un fantasma Pero no te quiero hacer daño Qué bueno Yo pensé que querías acabar con mi vida Pues yo no hago eso Aunque sé que otros fantasmas sí Ana, Ana ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? No, no hay nadie con Ana ¿No hay nadie en su casa? Ana No, 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 no De seguro de haber sido otra vez ese Fantasma Ja, ja, ja Yo creo que tu amigo Te iba a ayudar mucho Hay que ayudarlo Mamá, ahorita no me hables No quiero ir a la escuela No quiero ir a la escuela Ser despierta Estás a salvo ¿A salvo? Pero está el fantasma al lado de ti Ya también lo puedo ver Ya también lo puedo ver Sí, ser No te preocupes Ella no nos hará daño Ah, ok Igual le sigo confiando en ti, Ana Pero ¿Qué haremos con ese fantasma? ¿Qué es lo que pasará? ¿O qué? Tranquilo Ella nos explicará En primer lugar Me llamo Clara Y necesito de su ayuda Para liberar mi espíritu Ana tiene un gran poder Y puede vernos a todos los fantasmas fácilmente Sé que ella puede ayudarme a encontrar la manera de por fin ser libre Pero tenemos que pelear contra otros fantasmas malvados ¿Pero qué? ¿Pelear contra otros fantasmas malvados? Eso suena muy peligroso Aparte yo no los puedo ver No a ellos no Solo Ana los puede ver Entonces creo que yo no puedo ayudarles No seré de ayuda Yo creo que mejor me tengo que ir a descansar Por favor, ayúdanos Clara también era una niña como nosotros Y tenemos que liberar su espíritu Ay, es verdad No lo puedo creer Ella también era una niña como nosotros Amigos, ayúdenme ¿Le ayudo a Clara? ¿Sí o no? Tienen cinco segundos Bueno, está bien Entonces lo haré Cuenta conmigo Despejaré un poco mi mente Saldré a ver las estrellas Corran rápido Vengan el primer lugar Al que debemos ir Para liberar mi alma Está por acá Vamos, vamos Ana No lo puedo creer Nunca había hecho una misión así por la noche Uy, esto da mucha emoción ¿Pero qué? Esa niña estúpida ya contagió a ser Tendré que acabar con ella Antes de que contagie a los demás Con su locura Aquí está Esta es la casa Esto sí está peor que al otro lugar que nos metimos Pero ojalá y sea fácil y rápido Ya no me sorprende Ya no me emociona salir en la noche Tranquilo, ser Estaremos bien Tengan mucho cuidado si llegan a ver a un fantasma Necesitamos la vela roja de esta casa Ay, no puede ser Tengo mucho miedo Ay, no ¿Por qué se va así rojo? Buscaré, buscaré A ver, tengo que buscar una vela roja Una vela roja Va a estar sencillo, ¿no? Va a estar sencillo Las encontré Un objetivo menos Rápido, Ana, corre Despertó el fantasma No, no, no ¿Qué fue eso que se escuchó? ¿Qué fue eso que se escuchó? No lo puedo creer Está súper feo el fantasma ¿Qué es lo que pasa? Ana, ¿qué es lo que pasa? Tengo mucho miedo Y escuché un ruido Mira, ahí está Ser Es un fantasma muy feo Y tiene un hacha Cuidado Ay, ya entendí Me estás haciendo una broma En esta no hay ningún fantasma No veo nada Ay, no puede ser Te pasas Oye, oye Pero, pero ¿Qué fue eso? Literalmente Escuché como Un rugido Un grito Algo muy tenebroso ¿Qué, qué, qué era eso? Recuerda Ser Que tú no puedes ver A todos los fantasmas Como yo Así que hazme caso Por favor Ay, es verdad Tienes razón Se me había olvidado Igual ya haré caso Ya haré caso No quiero que vuelva A pasar un accidente De hecho Se siente muy raro Bueno Al menos ya tenemos La primera vela Solo faltan dos Esos malditos Estuvieron por aquí Los atraparé La siguiente vela Está aquí Pero tengamos cuidado Les demostraré Que soy súper valiente Déjenmelo a mí Yo puedo Aunque no vean los fantasmas ¿En dónde está? Ahí está la vela No lo puedo creer Esto fue muy fácil No se le espera Debemos trabajar en equipo Tranquilas No se preocupen Yo pude detectar Tal vez no pueda ver Los fantasmas Pero lo pude detectar Con mi piel Y agarré la vela Y no salió ningún fantasma Vamos Ya solo falta una Au ¿Tienes una lámpara, Ana? Úsala Así ahuyentarás al fantasma Ay, de verdad Perdónenme Me duele un montón Mi nariz Ese fantasma Me pegó Yo solo quería ayudar Igual yo pensé Que sí podía detectarlos Aunque no los viera Tranquilo Ser Nos ayudaste mucho Pero mejor ahora Nosotras nos encargaremos Tú mejor descansa Sí De verdad Muchas gracias Ser No, no se preocupen Igual pueden contar conmigo Pero bueno Les deseo suerte Buenas noches Bueno, vamos a descansar Igual estaré atento Para poder ayudarles Aunque creo que no soy De gran ayuda Literalmente Hubiera hecho caso Espero que sí logren Completar la misión Y que Clara Por fin Libere su espíritu Oye ¿Y dónde está La última vela? Me imagino Que será súper difícil De encontrar Tranquila Tú tienes la última vela La vela rosa ¿Te refieres a la vela Que me regaló mi mamá Antes de morir? Es por eso Que tú tienes El gran don De ver fantasmas Y ayudarlos Muchas gracias Ana Por nada Por fin serás libre Iré a tomar la vela Y comenzaré a hacer el hechizo Ahorita me alcanzas Bueno ahora sí Iré con ella Para despedirme No lo creo Acabaré contigo Tú te convertirás En un fantasma Toma ¿Estás bien Ana? ¿Estás bien Ana? Yo sabía que no Iba a pasar algo Entonces quise ayudar Vamos vamos Igual creo que te da tiempo ¿No? Ve y ayuda Termina Clara Muchas gracias Ser eres el mejor Muchas gracias Ana Por ayudarme A liberar mi espíritu Por nada Clara Pero antes de irte Podrías hacerme un favor Si claro Lo que sea Por mi gran amiga Esa maldita Me las pagara Un fantasma Si existe Ni creo que me nie No lo puedo creer No lo puedo creer Le dijiste a Clara Que asustara a Axel Pues sí se lo merece Ahora sí se va a creer Los fantasmas Y va a quedar bien asustado Eso sí Pero bueno Veamos una película de miedo No Ana Mejor hay que ver una película No sé Los Minions O otra cosa No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer